Con más de 25 obstáculos repartidos a lo largo de 8 kilómetros, Villanova de la Serena ha acogido este fin de semana la primera edición de la prueba deportiva Serena Race, organizada por Strength Team Albelecos y Educa, que ha contado con 250 participantes llegados de todos los puntos de la región y de fuera. De hecho, el ganador absoluto de la prueba, Álvaro Puerma, es de Córdoba. Además de la prueba competitiva y la popular, en este caso con recorridos alternativos y en los que se podía elegir los obstáculos, el domingo se ha celebrado la prueba destinada a familias con medio centenar de inscritos y en este caso los participantes tuvieron un circuito adaptado. Villanova, por tanto, se incluye dentro de las poblaciones de la región. Cada vez son más que organizan pruebas deportivas de este tipo que, aunque son duras físicamente, tienen cada vez más seguidores. Mira, esta primera Serena Race yo le doy un 9, como notas le tengo a poner, le pongo un 9 porque nunca en una primera edición se le puede dar un día a una carrera, pero la verdad es que respecto a organización, obstáculos, a la hora de replantear recorridos y demás, yo lo he visto súper bien, súper bien y muy bien. Yo la verdad es que a mí me ha encantado, me ha encantado y respecto a los demás, para todo el público, yo la veo bastante asequible y, hombre, quien quiera apretar más puede apretar, competitiva en élite y quien no, pues se puede ir a otras tandas que tienen para jugar y tienen para divertirse. Y la verdad es que lo veo bastante, bastante, bastante bien, vaya, me ha disfrutado un montón. ¿Cuánto tiempo llevas practicado este deporte y desde dónde vienes? Pues llevo exactamente un año y cuatro más, no llevo, no llevo más, lo pasa, siempre he estado con el tema de la escalada y deporte de riesgo y esto lo probé una vez y la verdad que me gustó y me enganché. Y ya desde ahí sigo siendo mi otro deporte, pero principal este. Y vengo desde Córdoba, de Córdobita, un barrio periférico de Córdoba, pero vamos, me muevo entre Córdoba y Marbella, porque estoy trabajando en My Gym y entonces hago un gimnasio de allí en Marbella, que es mi equipo y a dónde estoy. Estoy en Córdoba en un gimnasio trabajando y allí en otro, o sea que estamos ahí. Aquí juega mucho lo físico, pero también lo mental, imagino que es muy importante, ¿no? Sí, sí, lo mental, muy importante. Yo creo que incluso lo que más, porque la mente tiene que estar todo el rato arriba. Yo, por ejemplo, hoy, yo padezco de alergias y yo he salido hoy y en un kilómetro me he vaciado de oxígeno porque no podía conseguir la respiración. Ahí podría haber dicho, tiro la toalla, tú fíjate, de pensar tiro la toalla o me quedo aquí, que iba quinto, sexto, por ahí, de pensar tiro la toalla a decir, que no, que sigo, vamos a continuar, vamos a continuar, que acabamos y ya está. Si la carrera se gana en la meta, no se gana la salida ni nada, sin que, y la verdad que sí, que es como tú dices, hay que tener mucha mente y constancia, sobre todo constancia, y no tener nunca la toalla. Le has puesto buena nota, imagino que el año que viene repetirás, ¿no? Sin duda, vamos, ni se pregunta. Súper contenta de que esta carrera salga aquí en Villanueva, la verdad es que hace tres años prácticamente esto no se conocía y para nosotros es muy importante que hoy en Villanueva esta carrera se esté haciendo así, con un nivel como el que hay, con una gente tan importante y unos obstáculos como los que ha habido. La verdad es que es una carrera súper divertida y nada, la hemos disfrutado muchísimo, la hemos aprovechado al máximo y esperemos que sea la primera de muchas. Nos decía el ganador que, bueno, que le ponía un 9, por no ponerla a perfección, yo creo que eso es bastante importante, que una persona, bueno, que está habituada a este tipo de pruebas, pues valore también la Serena Reyes, ¿no? Totalmente, la verdad es que, bueno, esta gente está acostumbrada a competir a nivel nacional, ve muchos tipos de carreras y que lo puntúe con un 9, pues es un orgullo, la verdad, ¿no? Para nosotros es un 10, pero bueno, nosotros tenemos ahí, no somos totalmente imparciales en ese sentido, pero ha sido un carrerón, la verdad es que sí, un carrerón. Y éxito de participación, 250 participantes este domingo en familias 40, ¿no? 40, creo que había más de 50 personas al final en familia, o sea que vamos, más de 300 personas en total, una primera edición, yo creo que totalmente he conseguido, los éxitos, totalmente he conseguido, así que fenomenal. Imagino que ya pensando en la segunda edición. Pensaremos en la segunda, bueno, hay que tomar unas vacaciones para recuperar y luego ya pensaremos en la siguiente. Fenomenal, súper bien organizada, nos lo hemos pasado genial, mucha deportividad y muy bien todo, muy bien, muy bien. ¿Habéis participado en otras más o ha sido la prueba de fuego? En algunas más y muy bien, muy bien todo. Para mí sí ha sido la primera. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. Para repetir, hay que hacerla todos los años. Nos decía el ganador que es de Córdoba, que es la primera, le pone un 9, porque dice, bueno, por ser la primera no le vamos a poner un 9. La organización, las pruebas, ha sido divertida y competitiva. Sí, muy bien. Y mucho voluntario, que hay que agradecerlo y muy bien organizado. Imagino que vos estáis encantadas, el año que hoy lo repetiréis, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Si llegamos, sí. Venga, gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, campeones! ¡Wuuh! ¿Te gusta nada? ¡Es que ha hecho! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!